¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy les traigo esta reseña de estos labiales que me llegaron el día de hoy y como me lo pidieron por Instagram, quisiera ver una reseña para ver si ustedes las convencen de que los puedan comprar. Ahora, el empaque viene así sencillo y vienen estos labiales que están muy bonitos. Estos vienen bastante variedad, vienen 13 labiales si no me equivoco. A mí me encantaron y quise dar mi opinión sobre ellos. Así que vamos a comenzar. Primero con el primero. Lo bueno que me gustaron mucho, yo pensé que de verdad iban a ser unos lipgloss comunes que la verdad no pigmentan. Entonces estos de aquí sí me gustaron porque en realidad sí pigmentan como ustedes pueden ver. Vamos a comenzar con el otro. Es un rosa más pálido. Yo lo adelanté porque hice esto en cada labial. Y también igual está bien bonito, a mí sí me gustaron. Se ve bonito, muy delicado los colores. Este de aquí es como un rojo, no sé si es como un rojo. Bueno, ahí la cámara se ve diferente pero es como un rojo. Es un rojo. Y pueden ver que el rojo sí pigmenta muy bien. Entonces solamente es cuestión de que le pones unas pasaditas y queda perfecto. Ok, aquí lo que pasa es que en este estuche viene más que todo varios rosas. Bastantes rosas, mucho rosa viene prácticamente por decirlo. No viene colores tan oscuros. Este es un rosita que también se ve bonito. Bueno, luego vamos a comenzar con uno que es más bajito. La verdad que no se llega a ver, apreciar bien el color hasta que lo tenga terminado. Porque yo dos labiales los vi muy parecidos. Entonces dije, ay no, hay dos que se parecían demasiado. Tienen uno que se parece como otro. Esos dos se parecían mucho, así que no hice de los dos. Solamente hice de uno nada más porque en realidad estaban súper iguales. Entonces por las puras iban a ser los dos, porque estaban iguales. Ok, y yo le puse varias pasaditas para que se pueda notar. Ok, como pueden ver. Pero se ve muy bien. Ok, acá tenemos otro que también me gustó este color. Se ve como que un... Ay no sé. No sé cómo llamarlo, pero ustedes pueden ver el color. Está bien bonito el labial. Luego en el gloss. Está bien bonito. Y si tú le pones un corrector o un lápiz blanco, queda más bonito aún. Bueno, ahí en la pantalla no captó bien. Este de acá era como un lilita. Como un rosa con lila, algo así. Ok, solamente que al terminar es como les digo. Ahí es que se llega a apreciar un poquito el color. Ok, la variedad. Este es un naranja más intenso. Que la verdad sí está bonito. No me quejo, está bonito. Porque si lo combinas con un corrector quedaría perfecto. También quedaría más bonito. Porque si a las chicas no les gusta tanto naranja, puedes combinarlo. Eso es lo bueno de todos estos labiales. Que los puedes combinar. Ok, queda perfecto. A mí me gustó. Se ve bonito. No se ve nada traslúcido así. Ok, acá tenemos otro... Otro por ahí entre rosas. Porque la verdad no sabía cómo llamar los dos colores. Porque la verdad tienen bastante parecidos. Y como ven, este también está bonito. A mí me gustó este de acá. Este gloss lo utilicé en el video sobre el verde último que he subido. Y yo lo combine, claro. Pero es muy bajo el gloss. Es bien bajito. Hasta creo que yo lo podría usar acá para diario porque está bajito. Y bueno, también te ayuda a que mantengas los labios así más humedecidos, ¿no? Quedaría bien. Pero bueno, está súper pálido, mejor dicho. Ok, y si tú quieres que quede más intenso, yo lo probé con corrector. Y bueno, solamente pones el corrector como si fuese el labial primero. O si tienes lápiz blanco, mejor aún. Y bueno, ese es el mismo labial. Y yo lo puse encima. Y se aprecia mejor ya que se ve como más cremoso. Y también te va a durar un poquito más que lo normal de estos gloss que a veces no llegan a durar mucho. Pero a mí sí me ha gustado la pigmentación de cada gloss. Y bueno, pues así es como queda el resultado con corrector. Lo puedes probar en cada uno de ellos también. Y quedaría perfecto. Quedaría bonito también. Bueno, chicas. Para mí, a mí me ha funcionado muy bien. Me han gustado. Me han gustado estos de aquí. Están súper baratos. Aquí abajo en la cajita de información, si te interesa, te voy a dejar el link. Si lo quieres comprar. Está súper barato en Ebay. Y bueno, les doy mi opinión sincera. Sí me gusta y sí les recomiendo a las chicas porque está bien al precio que está. Y están bien bonitas. Y bueno, tiene una variedad de colores. No lo puedo negar. Solamente que hubiese vivido un morado por ahí. Pero en fin, bueno. Están bonitos igual. Espero que les haya gustado esta pequeña reseña para ustedes. Bueno, nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!